Hola chicos que tal estáis, hoy os voy a enseñar un par de ejercicios de técnica de abraza fuera del agua, también os dejaré el material que vamos a utilizar ahora en el vídeo, así que vamos a por ello. Bueno chicos, primer ejercicio, vamos a intentar apoyar la espalda en una zona lista, yo en este caso lo voy a hacer en mi habitación en el armario, que nos va a ayudar de guía. Ahora, si es suficiente, dos mancuernas, en este caso voy a utilizar en el paquete de alubias y dentro de garbanzos. Voy a ir a simular las mancuernas, brazos en posición de flecha, espalda pegada a la pared, y lo que vamos a hacer es la simulación de los brazos de braza. Voy a hacer una apertura, empuje, hago codos y vuelvo a subir, ahí, arriba y ahí. ¿Vale? Eso es. Ejercicio. Echa calla. Ejercicio, ¿vale? Rodillas apoyadas en una zona colchada para no hacernos daño. Dos palletitas. Y lo que vamos a hacer es la abrazada de brazo, ¿vale? Vamos a trabajar también un poquito el core, en este caso el atome. Y los músculos implicados en la abrazada, también especialmente los hombros. Vamos ahí. Y ahí. Vamos a empezar con el tercero y último. Necesitaremos una silla o una maqueta donde podamos apoyar, en este caso el tronco, y lo que vamos a hacer de aquí es la abrazada de braza. Con las mancuernas. ¿Vale? Ahí, simulando bien el gesto de la abrazada. Vale, chicos. Esos son mis tres ejercicios que nos van a ayudar a mejorar tanto técnicamente como fortalecer y potenciar nuestra abrazada del estilo de braza. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.